Para un grupo de poblanos, su vuelo de Cancún a Puebla fue todo un calvario en la aerolínea Volaris. Su avión tenía que aterrizar el sábado a las 9 de la mañana en el aeropuerto de Huejotzingo. Sin embargo, en el aire, les fue notificado que su destino había cambiado a Morelia, Michoacán, para cargar combustible. El problema es que una vez en tierra, les informaron que la ceniza lanzada por el volcán Popocatépetl impedía su aterrizaje en el aeropuerto Hermano Cerdán, en Huejotzingo. Así que tendrían que viajar de Morelia a Puebla por sus propios medios. Aquí quieren que nosotros le hagamos como podamos y que nos vayamos. La otra opción es que nos van a regresar a Cancún, pero nos van a asignar un boleto para cuando haya disponibilidad, porque el día de hoy ya no hay más vuelos a Puebla, ni el día de mañana. A través de redes sociales, los pasajeros compartieron su molestia, pues la aerolínea les dio a elegir entre regresar a Cancún y esperar un nuevo vuelo, o pagar su traslado de Morelia a Puebla en autobús, lo que les generaría un gasto de aproximadamente 900 pesos por persona. Por nuestros propios medios, ustedes no se hacen responsables. El niño ya vomitó. Queremos que al menos nos acerquen a la Ciudad de México, porque pues de aquí a la Ciudad de Puebla, pues son prácticamente 8 horas. El pasaje está aproximadamente en 900 pesos. La desesperación de los usuarios comenzó a encender los ánimos, y los pasajeros se negaron a bajar del avión hasta que Volaris les diera una solución. Nos quieren regresar a fuerza a Cancún, si no, no hay otro lugar. Y no nos dan hospedaje, no nos dan, no nos están asegurando un hospedaje, comida. Yo traigo dos niños y, o sea, no podemos estar en esta situación, de verdad no se vale. Porque creo que la aerolínea, pues claro, no es seria en ese aspecto. La aerolínea solicitó la intervención de la Guardia Nacional para que los pasajeros descendieran del avión en el aeropuerto de Morelia, Michoacán. ¿Quién quiere pagar pasaje de aquí a Puebla? Yo no voy a llevar a mis hijos a dormir a un aerolíneo. Luego de un diálogo con los elementos de la Guardia Nacional, los pasajeros aceptaron bajar del avión para no incurrir en un delito. Un grupo de usuarios no tuvo más remedio que volver a Puebla por vía terrestre pagando sus boletos de autobús, mientras que otro grupo de alrededor de 20 usuarios aceptó volver a Cancún y esperar un nuevo vuelo. Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla.